En WWE no todo lo planeado tiende a salir bien, pues se sabe que los luchadores están altamente entrenados y son considerados profesionales en lo que hacen dentro del ring, pero sin embargo, dentro del ring nada podrá salir 100% perfecto. Es por eso que ahora me dejaré de palabras y hoy les presentaré 10 movimientos de WWE que terminaron de la peor manera. Número 10. Braun Strowman y su feroz suplex. Una batalla real previa al espectáculo más grande de todos no es algo normalmente en donde los fanáticos pueden esperar movimientos de alto impacto, pero eso es lo que sucedió en WrestleMania 35 y fue sin querer queriendo. Luke Harper estaba intentando eliminar a Mustafa Ali del ring cuando Braun Strowman le dio una feroz patada, lo que hizo que ambos hombres fueran eliminados y salieran prácticamente volando. Sin embargo, chocaron contra las mesas de comentaristas y Mustafa Ali se dio un tremendo golpe en el borde de la mesa, sacando de esa caída la peor parte. Su oponente Luke Harper no solo trató de amortiguar la caída de ambos, sino que estuvo disponible al instante para controlar a Mustafa Ali tan pronto como ocurrió el incidente. Número 9. Brie Bella descontrolada. No todos los golpes de alto impacto tienen que ser el resultado de un lanzamiento desde grandes alturas o deben incluir alguna silla o escalera. Durante una lucha en equipo de 6 mujeres en Raw, Liv Morgan sufrió un golpe muy aterrador cuando Brie Bella la noqueó accidentalmente con una patada en la cara. Todos se dieron cuenta de inmediato que estaba noqueada, y Brie Bella obviamente estaba preocupada por su compañera luchadora. Rápidamente la revisó y le notificó al árbitro el estado de su compañera. Brie Bella la arrastró hasta el esquinero para que Liv Morgan pudiese dar el relevo, y así salir luego de la acción. Liv Morgan estuvo semanas alejadas del ring, pero afortunadamente no fue nada grave y recibió la atención médica necesaria. Número 8. El dolor anal de X-Pac Lo que verán a continuación pasó todos los límites de una lesión típica. X-Pac estuvo a punto de partir de este mundo por un movimiento sumamente simple, pero que no midió ni calculó la forma en la que caería. Esto ocurrió en un evento realizado en Minneapolis, Minnesota, en el año 2013. X-Pac estaba en camino para realizar su movimiento característico, el Bronco Buster. Cuando falló la maniobra, se aterrizó con mucha fuerza sobre las cuerdas. Al principio parecía que estaba vendiendo el movimiento, pero lo que los fanáticos en ese entonces no sabían, era que X-Pac literalmente se había partido el culo. Para explicar de una mejor manera, X-Pac sufrió un desgarro en el recto, desgarro tan fuerte que su ano se comenzó a hinchar. X-Pac luego de la lucha perdió tanta sangre que podría haber muerto si no hubiera ido al hospital esa misma noche. Sin embargo, los fanáticos que estuvieron aquel día no pueden reclamar nada, porque X-Pac, aún lesionado, terminó su lucha de igual manera. Número 7. Diesel y su gran hazaña No cabe duda que el Big Show es considerada una verdadera leyenda dentro del mundo de la lucha libre. De hecho, va en camino a ser un futuro salón de la fama. WCW nos dio grandes momentos para el recuerdo, y uno de ellos implicó que el Big Show casi pierda su vida en pleno ring de esa compañía. En una lucha contra Kevin Nash, Nash intentó realizarle su jackknife powerbomb, pero esa sería la primera vez que la aplicaría a un monstruo de 7,2 pies de altura. A Kevin Nash le faltó poder suficiente para levantarlo, y hacer que aterrice de una buena manera. Nash perdió el control, y el Big Show terminó cayendo con todo su peso sobre su cabeza. En aquel entonces, el Big Show estaba pesando más de 185 kilos, y tuvo bastante suerte de que no perdió la vida aquella noche. Número 6. William Regal no responde A veces, incluso los movimientos más básicos pueden salir mal, y cuando lo hacen, la situación se vuelve muy aterradora. Un hecho similar ocurrió en el evento Pagre por Verde No Way Out del año 2003, cuando Kane golpeó a William Regal y este dejó de responder. Regal después del golpe no se movió, y Kane vio claramente algo fuera de lo normal. Lo protegió, y le intentó hacer una cuenta de 3 muy suave. Luego Kane llevó a William Regal hacia un esquinero para hacer un relevo obligadamente, y poner a salvo a William Regal. Sin duda que lo que hizo Kane, fue absolutamente la decisión correcta en esa situación, tal cual como lo hizo Brie Bella. Número 5. Undertaker en la mejor lucha de su vida. El combate de WrestleMania 25 entre el Undertaker y Shawn Michaels, a menudo se considera uno de los mejores de todos los tiempos. Sin embargo, presentó un momento seriamente aterrador, cuando Undertaker se lanzó fuera del ring. Si bien Undertaker ya había realizado este movimiento en WrestleMania 23, esta vez no cayó necesariamente como se esperaba, ya que el chico rompecorazones se movió para evitar ser lastimado, y a su vez Undertaker cayó sobre un camarógrafo. Si bien el camarógrafo era un luchador en entrenamiento en esos años, había sido colocado en esa posición por WWE para tomar y sujetar al Undertaker en su caída, pero este luchador falló enormemente. Esto llevó a que el Undertaker cayera de cabeza, y tanto como ese luchador y Shawn Michaels, se apresuraron a comprobar en qué estado se encontraba el hombre muerto. Número 4. Rick McGraw sin medición. Esta es una de las controversias más grandes en la historia de la lucha libre. Pasa a ser un tema tan serio que muy pocos lo hablan actualmente, debido a la delicadeza y al respeto por la familia de Rick McGraw. El 22 de octubre de 1985, Roddy Piper se enfrentó a Rick McGraw. Roddy Piper aquella noche le dio una de las palizas más salvajes de las que se tenga conocimiento en el wrestling. Piper terminó ganando la lucha de una manera extrema, pero luego de la lucha todo volvió a la normalidad, aunque los fanáticos siguieron creyendo de que la paliza otorgada por Piper era 100% real. Pero, ¿dónde está la controversia de todo esto? Bueno, ahora les contaré. La controversia se produjo días después, ya que Rick McGraw perdió la vida después de un ataque cardíaco. Muchos fanáticos creen que esto le ocurrió a Rick después de la tremenda paliza de Roddy Piper. La duda siempre quedó, porque nadie sabía si Rick McGraw ya tenía problemas al corazón o si esa lucha influyó en su deceso. Piper jamás, pero jamás, se refirió a este tema. Número 3. La excepción de Ayabusa. Ayabusa nunca estuvo luchando arriba de un ring de WWE, pero es considerado como una verdadera leyenda de la lucha libre japonesa. Sin embargo, sí ha estado en bastidores en un par de eventos de WWE, saludando a grandes amigos como Zabu, Rob Van Damme y hasta Vince McMahon. El 3 de marzo del año 2016, Ayabusa perdía la vida a la edad de 47 años, pero podría haber perdido su vida hace más de 20 años. Si en aquel entonces no dejó este mundo, sí sufrió una terrible parálisis después de un Monsau fallido. Ayabusa intentó realizar la maniobra desde la cuerda del medio, pero perdió el equilibrio y aterrizó de cabeza. Terminó fracturando dos de sus vértebras y la lesión lo dejó en silla de ruedas durante años. En el año 2015, Ayabusa finalmente pudo ponerse de pie, con la ayuda de un bastón, y a los meses después, terminaría partiendo para siempre de este mundo. Número 2. Cuidado con Cena. Un exploder suplex es un movimiento de lucha muy peligroso, y es un gran golpe para cualquier luchador. John Cena normalmente no suele recibir movimientos como este, pero cuando se enfrentó a Shinsuke Nakamura, recibió este movimiento y para mala suerte de él, lo arrojaron directamente sobre su cabeza. Nakamura se dio la vuelta instantáneamente para ver a John Cena, y se acercó para asegurarse de que estaba bien. Luego de la lucha, se podía ver cómo Nakamura seguía disculpándose con John Cena, mientras que Cena también le decía que no se preocupara. Número 1. Cuidado con la Steel Cage. La autoridad fue una verdadera bestia negra para Roman Reigns, pues hicieron lo imposible por evitar que Roman siguiera creciendo como luchador. En un momento dado, se promocionaba en el programa Raw del 8 de septiembre del año 2014, una lucha 2 de 3 caídas entre Randy Orton y Roman Reigns. Orton, quien defendía con su vida a la autoridad, se dio cuenta de que no podía solo con Roman. Fue así, como llegó Seth Rollins y Kane, para intentar ayudarlo, mientras la Steel Cage comenzaba a descender. Fue en ese momento en que Rollins intentó ingresar al ring, pero no se dio cuenta de un grandísimo detalle. La jaula estaba en pleno proceso para bajar, y las puntas de acero casi lo terminan por atravesar desde su espalda. Rollins no lo podía creer, se alcanzó a quitar a tiempo y quedó realmente traumatizado, pues su cara lo demostraba 100%. Afortunadamente, no pasó nada, pero Rollins quedó con el alma colgando de un hilo, pues no es para menos, una de esas puntas de acero son de alrededor de unos 40 centímetros, y si Rollins no se hubiese dado cuenta, de seguro en este video, estaríamos contando otra historia. ¡Suscríbete al canal!